Esta receta que vamos a hacer hoy es aprovechando la temporada de manga, pero es un pastel de manga verde. Sé que les va a encantar porque es una novedad, es una mezcla de ricota, de quesos y queso crema, pero además tiene en la base la manga verde pintona, no exactamente la manga verde verde, porque si fuera así muy verde tendría que hervirla un poquito en agua con azúcar y pues escurrirla. Pero nosotros hemos comprado los mangos verdes que cuando uno los raya, ya cuando uno va llegando al centro los ve ya que están empezando a madurar. Este es el mango que sirve. Vamos a hacer la pasta primero y les voy a pedir colaboración a ustedes porque no vamos a estirar pasta que le hemos hecho tantos, tantos años, pero sí vamos a hacerla. Vamos a hacer la pasta. Aquí vamos a poner dos tazas de harina y luego vamos a poner una cucharada de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal y luego una barrita de mantequilla de margarina. Cuando esto esté boronoso, vamos a ponerle un huevo batido. Siempre nos hacen unos pequeños desastres, ¿verdad? La mantequilla está demasiado fría porque tiene que estar muy fría. Y luego entonces ya le vamos poniendo, no puedo ver, esta es de trabajo sucia. Cuando está boronosito, que sean como granitos de arroz, entonces vamos a ponerle un huevo batido. Esto, lógicamente, todas las pastas tienen que ir por lo menos una media hora, unos 30 minutos, a refrigeración. Es importante ese reposo. Lo que pasa es que nosotros aquí no vamos a tener mucho tiempo, entonces yo voy a hacer esto. Aquí va el huevo y cuando compacte, suspendemos. ¿Ven? Ya está compactado. Entonces vamos a sacarla. La vamos a presionar. Lógicamente iría mejor a refrigeración 30 minutos. Pero fíjense que es una pasta deliciosa, rápida de hacer. Y ya no hay quien le dé pereza hacer un pastel por cómo van a... a cuánto tiempo les va a tomar hacer una... una... pasta. Esta la dejamos enfriar. La extendemos en un paire de 25 centímetros, que es igual a esta. Nada más este es un poquito más abierto en las orillas y este es más hondo, pero la capacidad es la misma. Entonces yo la voy a extender para agilizar esto en la preparación. La extiendo en un papel, la vuelco aquí, le paso un tenedor aquí alrededor, le corto orillas y le paso un tenedor alrededor. ¿Cómo está esta? Por eso se las presenté así. Y luego entonces la vamos a barnizar de clara de huevo al fondo para impermeabilizar el fondo, que al poner en la manga, que es bastante húmeda en el fondo, no se vaya a... no se vaya a traspasar la pasta, sino que la clara de huevo impermeabiliza. Entonces aquí podemos hacer un corte. Ya yo aparezco con las... el próximo cemento con la pasta extendida y luego entonces ya se le pone el... se impermeabiliza y la rellenamos con los... todo lo que tenemos preparado para hacer este delicioso pastel de manga verde. Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. ¡Qué lindos dientes le quedaron! ¡Ay, muchas gracias, doctora Carolina! ¡Mucho gusto! ¡Doctora Thelma! ¡Hola, tía Florita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, doctora Thelma! ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que los voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor y sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encantan. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono, 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. Solo en Prisma Dental Prisma Dental La sonrisa ideal La sonrisa ideal ¡Gracias! Bueno, vamos a proseguir entonces aquí con nuestro rico pastel de manga verde Tenemos aquí las cuatro tazas de manga Que quisiera que observaran que es rallada por la parte gruesa del rallador y en hebras largas Es muy importante Y fíjense que el tono no es verde Sino que es un pequeño tono como amarillito Que no es maduro Es una manga madura pintona pero firme Aquí pueden ustedes observar como se ve linda la manga verde pintona Que apenas tengo un amarillito Casi siempre afuera, como les expliqué antes, tiene un más verde Y al centro ya va poniéndose un poquito amarillo Fíjense que aquí vamos a poner una gotita, un cuarto de cucharadita de sal Un cuarto de cucharadita de nuez moscada Y media, una cucharadita de canela Mezclamos Y se lo agregamos A la manga Por este lado Luego Mezclamos Fíjense que es muy sencillo Si por casualidad algún día Les quedara muy húmedo Que suelte demasiada jugos De sus jugos Se le pone una cucharada de maiz cena O sea Fécula de maíz Al azúcar Entonces absorbe mucho La humedad Esto lo dejamos aquí Por un ladito Y por aquí vamos a hacer La otra parte Que es La parte de los quesos Ponemos dos huevos Los vamos a batir Ligeramente A esto le vamos a poner Media taza de azúcar Llevaba media taza de azúcar En el relleno Y media taza de azúcar En la En los quesos Aquí le ponemos Una cucharadita De vainilla Iniciamos con La taza de ricota De queso ricota Que la han pasado Por un cernidor Siempre pasen El queso ricota Por un cernidor Aquí le ponemos El queso crema Los pinos Vamos a poner Solo aquí sueltito Separado Porque Lo vamos a mezclar Bien Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es ir a traer La La pasta Que la tenemos En el Refrigerador Porque aquí Se nos derretía Ustedes vieron Que es Estirar Tender una pasta Corriente Y normal Aquí ponemos La fruta Arriba Vamos a poner La crema Es como un pastel De manzana ¿Verdad? Así se hacen Los pasteles De manzana Luego vamos a ponerle La crema De quesos Encima Lo llevamos A las orillas Y aquí Vamos A verter Esta crema De quesos Y esto va a ir Que quiero que le ponga Muchísima atención La pasta Esta cruda Tiene que ir A 450 Grados Perdón 425 Y 325 415 Minutos A 425 Porque tiene Que estar muy caliente El horno Para que la pasta No se derrita Sino que Se trabaje Rápidamente Y se tueste Y después le bajan A 325 Para que se termine De cocinar La fruta Entonces son 15 Y 15 Y 40 Lo llevamos A la orilla Y también Lo vamos A medio Puzar Para que se Penetre La crema De queso Entre la fruta Y aquí Tomamos Un tenedor Y vamos A Ponerlo Más o menos Así Como que Que se Penetre ¿Verdad? Vamos Haciendo Como huequitos Para que Se mezclen Las dos Cosas Y que llegue A la orilla Que no se vaya Vaya a quedar Fuera de Vieron que esto Lo único Que hacía falta Era ponerlo Al horno Entonces vamos A ponerlo En nuestro Horno Chaliger Ya lo tenemos Calientito A 300 A 425 Y recuerdan Ustedes Que después De 15 minutos Se baja A 325 Y es cuando Ya Lo podemos Dejar Durante 40 minutos Recuerden Que tiene Que es como El pastel De manzana Que está Casi siempre 45 minutos Hasta una hora Porque la manzana Está cruda Y aquí Pueden Esperar Ustedes Que le pusimos Unos Bolitas De helados Pero que En realidad Es cuando Se sirve Caliente Que se sirve Ya En el platito Con su bolita De helados Pero yo Quería Hacérselos Así Más Más Partirlo Para que Ustedes Lo vieran Casi Siempre Se Mezcla La crema Que se le pone Arriba Con la manga Entonces Es cuando Queda Delicioso Yo Lo prefiero Caliente Cuando sale Del horno Entonces A la par Va La bolita De helado Y Y Para que CC por Antarctica Films Argentina